La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Si te vas a enviarme Ahora, morra, tengo de amor Espera que termine tu tiempo Si te vas, para mí está mejor Pero para mí tú ya no estás dentro Mi corazón ya no te quiere, te detesto y miento Si te digo que algo siento Tal vez récord después de todo lo que has hecho Yo merezco amor como todo el que entrego De este error voy aprendiendo Y puedo estar solo, me la navego Con un albarbis en el asiento trasero 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 Con un albarbis en el asiento trasero